El Bosque de los Cienacres es un sitio muy divertido, pero hoy Igor está un poco deprimido. Para animarlo, sus buenos amigos le han jugado unas bromas moviendo objetos a lugares donde no pertenecen. Saben que si Igor ve que las bromas son graciosas, seguramente le alegrarán el día. Piglet ha hecho la primera broma. Escoge el objeto que no debe ir aquí y presiona Enter para saber si tú e Igor han encontrado la broma de Piglet. ¡Estupendo! ¡Descubriste la broma! Piglet puso su cama afuera para hacer sonreír a Igor. Ahora, ve si puedes ayudar a Igor a deducir cuál de estos tres objetos va afuera de la casa de Piglet. ¡Muy bien! El tronco va afuera. Descubriste la broma de Piglet y pusiste el tronco donde debe estar. Ahora ve si puedes encontrar la broma que jugó Conejo para alegrar a Igor. Solo escoge el objeto que se ve más gracioso y presiona Enter. ¡Espléndido! Conejo plantó un delicioso pastel en su huerta para jugarle una broma a Igor. ¡Qué ridículo! Creo que Igor está empezando a animarse. Ahora ve si puedes ayudar a Igor a deducir cuál de estos tres objetos debe ser plantado en la huerta de Conejo en lugar del pastel. ¡Fantástico! ¡Una lechuga! ¡Eso es! Conejo planta lechugas en su huerta en vez de pasteles. ¡Has hecho un buen trabajo poniendo las cosas como deben ser! Ahora ve si puedes encontrar la broma que jugó Tiger para alegrar a Igor. Solo escoge el objeto que se ve más gracioso y presiona Enter. ¡Eso es! Tiger puso una tina afuera para jugar. ¡Muy gracioso! La tina va en el baño. En contraste la broma de Tiger, e Igor ciertamente está empezando a alegrarse. Ahora ve si puedes ayudar a Igor a deducir cuál de estos tres objetos debe estar afuera a la hora de jugar y no en el baño. ¡Maravilloso! El resorte de Tiger debe estar afuera con él a la hora de jugar. ¡Has puesto las cosas donde deben estar! Ahora ve si puedes encontrar la broma que Poo jugó para alegrar a Igor. Solo escoge el objeto que se ve más gracioso y presiona Enter. ¡Eso es! ¡El tarro de miel tiene zanahorias! ¡Vaya! ¡Esa es una broma muy graciosa! Estoy seguro de que esa le hizo sonreír a Igor. Ahora ve si puedes ayudar a Igor a deducir cuál de estos tres objetos debe reemplazar a las zanahorias. ¡Correcto! ¡La miel debe ir en el tarro! ¡Qué estupendo! ¡Has hecho un maravilloso trabajo ayudando a Igor a encontrar todas las bromas que sus amigos le jugaron en el bosque de los cienacres! ¡Y mira a Igor! ¡Sí que lo has alegrado! ¡Eres un muy buen amigo! ¡Eres un buen amigo! Gracias por ver el video.